Resurgir Infernal el que tuvo el Deportivo Toluca en esta jornada 6 del Torneo Apertura 2019 al vencer en casa dos goles por cero a Xolos. Nuestra afición se dio cita en el Estadio Nemesio X para alentar al equipo y disfrutar de este encuentro que nos regaló dos tantos en favor de los Diablos gracias a las acciones de Felipe Pardo y Alexis Canelo. La actuación del colombiano frente a Xolos al provocar un autogol del conjunto rival y la asistencia en el segundo gol de Toluca le valió ser considerado, tanto por el sitio medio tiempo como por la Liga MX, como el mejor jugador del partido. E incluyeron en el once ideal de esta jornada a Aníbal Chalá. Varios de nuestros jugadores celebraron en redes sociales la obtención de estos tres puntos, comenzando con el propio Pardo, quien compartió esta foto en Instagram resaltando la unión del equipo. Alexis Canelo y Fernando Tobio también celebraron la victoria con estas imágenes en redes sociales, al igual que Diego Rigonato y Federico Mancuello con esta tierna imagen. Antes de iniciar el duelo frente a Tijuana, jugadores y cuerpo técnico saltaron al terreno de juego con una manta para alentar en su recuperación a Alan Medina y nuestro canterano agradeció el gesto deseándole el mejor de los éxitos al equipo frente a Xolos. Medina fue dado de alta a mitad de semana tras ser operado por una fractura de tibia y peroné y durante su estancia en el hospital recibió la visita del técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, así como de algunos de sus compañeros en el tri. También a mitad de la semana, nuestros diablos recibieron la visita durante un entrenamiento de uno de los ídolos históricos del conjunto Escarlata, Vicente Sánchez, quien también, junto con Carlos Esquivel, estuvieron alentando en el estadio a nuestra escuadra. Además, en su cuenta de Instagram, el uruguayo compartió un video de cómo vivió el encuentro desde el palco, así como la emoción que sintió al pisar, de nueva cuenta, la cancha del Nemesio X. Y el sábado 24 de agosto, uno de los inmortales de la portería Escarlata, Florentino López, celebró su cumpleaños número 85. ¡Felicitaciones! Buenas noticias por parte de nuestras categorías inferiores, ya que el conjunto sub-17 viajó a Italia para disputar el torneo Nereo Rocco, que se jugará del 27 de agosto al 1 de septiembre. Nuestros diablitos se enfrentarán en la fase de grupos Alalazio, Udinese y representativa Friuli Venecia Yulia. ¡Mucho éxito a nuestros juveniles! Y este lunes, a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, el Deportivo Toluca hizo oficial el nombramiento de Antonio Naelson Ciña como director deportivo de nuestra institución. ¡Le deseamos el mejor de los éxitos! Para Diablos Rojos TV, Montserrat Arqué.